El niño de un año y tres meses llegó con un diagnóstico crítico hasta el hospital del niño. Su madre lo condujo tras verlo casi a punto de morir, pues no era para menos ya que el menor llegó con un maltrato extremo. Una vez que se ha tomado contacto con el médico encargado y responsable del menor, nos ha dado el diagnóstico médico con maltrato infantil, policontuso, el síndrome de Kempe y desnutrición severa, anemia, infección urinaria. El estado de salud del niño es delicado, se encuentra en reserva. La madre de 23 años fue aprendida por la Unidad de Protección Infantil, UPRI, perteneciente a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, desconociendo por el momento si el padre permanece en su hogar o si abandonó al menor. Se la ha aprendido a la mamá, no ha vestido ninguna opinión ni declaración y se ha remitido ya al Ministerio Público, donde ya se le ha tomado declaración y se encuentra ya en celdas judiciales. Por ahora el menor se encuentra en el hospital del niño con un tratamiento intenso que pueda salvarle la vida.